El rey se giró en el río Por desvalidio Amaba a una mujer La isolada De ti mi amor Queriendo que me amara Pero hoy se borra De mi pobre corazón A ti por ser infiel Yo te perdono Y de tu que eres mujer Lo ignoras todo Si Dios dio Un corazón De oro A mi me dio Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Y de tu que eres mujer Un corazón Un corazón Maldí con tu sonrisa y su mirada Maldí con las cariñas y ansiedades 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 Yo te perdono Y tú que eres mujer Lo ignoras todo Y Dios me dio Un corazón de oro A mí me dio Un corazón Para sufrir Salta por ahí Gracias, gracias Gracias